El presidente Santos, de visita en Arauca, frontera con Venezuela, aseguró que aunque la libertad de paso de un lado a otro ha sido beneficiosa para el comercio, también ha permitido que ilegales del vecino país se queden en Colombia. Joana Fuentes. Carolina, el mandatario también resaltó que el ELN continúa secuestrando a agricultores y llevándolos a territorio venezolano y que mientras esto siga ocurriendo no hay ninguna posibilidad de diálogo. En un consejo de seguridad de Arauca, el presidente Juan Manuel Santos alertó sobre la seguridad de los arroceros de la región que están siendo extorsionados y secuestrados por el ELN. Que están viajando a Venezuela, que están siendo secuestrados por el ELN en Venezuela. Todos sabemos que está sucediendo, pero legalmente no lo sabemos porque no han denunciado. Santos le advirtió nuevamente a esa guerrilla que mientras no cese el secuestro, el gobierno no iniciará una negociación. Con el ELN estamos listos a abrir las negociaciones en Ecuador cuando suelten los secuestrados. Y les ordenó a las Fuerzas Armadas seguir combatiendo al ELN. Les he dicho a los señores generales, a los comandantes, al señor ministro, que hay que mantener esa presión. Hay que mantener esa contundencia. El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, se ofreció a mediar con esa guerrilla. Estoy dispuesto a ofrecerme como mediador para todo lo que sea fácil, para allanar el camino, para lograr que se siente el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno para poder hacer posible esos diálogos que lleven hacia la paz. El mandatario también se refirió a la apertura de la frontera con Venezuela y manifestó que se ha incrementado el comercio en Arauca y Norte de Santander. Se han registrado 381 mil personas que han ingresado a Colombia desde el momento en que se abrió la frontera. El presidente Santos se reunió además con los alcaldes de Tame y Arauquita para explicarles los protocolos de las zonas veredales de concentración de las FARC que se ubicarán en esos municipios.